Yo tengo una cuñada que todo me lo da, pero lo que quiero, ella no la da, la co-co-co-co, la curta, la curta Yo tengo una vecina que todo me lo da, pero lo que quiero, ella no la da, la co-co-co-co, la curta, la curta Peligrosa, pero ella lo goza moviendo la colota, esa parte bomba gratota es blo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo Explota, lo mío se aborota, saca la loca, cuando se empopa nadie la toca Toma la moña, con la moñadora, ahora a mí me toca, arraso con toda Yo tengo una vecina que todo me lo da, pero lo que quiero, ella no la da, la co-co-co-co, la curta, la curta Yo tengo una cuñada que todo me lo da, pero lo que quiero, ella no la da, la co-co-co-co, la curta, la curta Ella me pide, rápido le meto piquete, rápido le meto piquete Ella me pide, rápido le meto piquete, rápido le meto piquete Yo tengo una cuñada que todo me lo da Pero lo que quiero ella no la da La cu, 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 cu La curta, la curta Yo tengo una vecina que todo me lo da Pero lo que quiero ella no la da La cu, 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 cu La curta, la curta S, pa, 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 pa K, M, A, T, U La marca жизни jajajajajajaj a otra vez trajajajajajajaj monti en Vaccine Music crounid ronkin jajajajajajajajaj raame jajajajajajajaj clask ¡Sol!